En lo imposible Tonada dedicada a la maestra Gabriela Pizarro El duro atardecer Lo quiero y sin demora Que viva nuestra Gabriela Aún soñando la vida Aún soñando la vida Que viva nuestra Gabriela Como va pasando el tiempo Tanto en lejanía Tu recuerdo es permanente Con aceres de la vida Que viva nuestra Gabriela A pesar de vida sufrida A pesar de vida sufrida Que viva nuestra Gabriela Aquí estamos presente Cantora de la alma mía Y tu bestia ilumina Esta patria tan dolida Que viva nuestra Gabriela Nunca estará dormida Nunca estará dormida Que viva nuestra Gabriela Que viva nuestra Gabriela